Liga, 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 Liga Con tu voz, tu ritmo y tu sabor La afición grita hasta reventar Mario Magregor comienza a narrar A narrar, a narrar Aquí La sabana Aquí Colombia Un país en sintonía Señoras y señores Un minuto de silencio Bueno, ya pasó el minuto de silencio Ya Antonio nos va a decir Por qué fue el minuto de silencio Todo listo Como dice Tapón Negro, ahora sí Ahora sí, papá Va a iniciar El superclásico Aquí En el Estadio Nacional de la Sabana Se encaminó el referee Pitó 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 Rueda el balón Correos de Costa Rica Y la tiene el deportivo Saprisa La frota Por el centro Alcácer Venía a Grupo Y conoce Un Isuzu D-Bax Con más potencia Colores especiales Y tan lleno de extras Que hasta tiene su propio nombre De edición limitada Venía a Grupo Atacó Atacó la lida Matarita Morazán ¡Gol! 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 Guillermo... Ramón Matarrita Ganjalo conmigo Manu Oscar Ganjalo conmigo Manu Oscar Ganjalo conmigo Manu Oscar ¡Flechos y pagos, monje! De Ronald Macarrita En un servicio largo, muy fuerte Porfirio López Macarrita se tuvo fe Con sucio y velocidad Arrancó, arrebasó La zona de la perciosa prisa Sale Manny Carvajal A ver qué hacía Y en el trabonazo El balón correo de Costa Rica Que ingresó al arco morado Y... Y... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡El deportivo de la Prisa Salta! Liga deportiva La con el segundo Macarrita la clavó Y es el goleador del merdudo Cristian Sendovan Pacheco Comentario Bien el cobro de tiro libre Juegan en el estadio, el Volcán En el Volcán Ahí tendrá que ir el team Ahí tendrá Y el team los recibe aquí en el eladio Rosabal Correro Viene el cobro de tiro libre Lo ganador de la cabezazo Que dé Mirá Volcán De Exitados De Mugre golgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolg ¡Le vida deportiva de Epochei! ¡Gol! ¡Gener Gutiérrez! ¡Cóntenlo conmigo, menudo! ¡Cóntenlo conmigo, menudo! ¡Cóntenlo! ¡Gol! 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 ¡Mamá! Camisa número 4, Cristian. Camisa número 4, weber Gutiérrez. ¡Incobro mentido, libre de desbalion! ¡Del constructor, el colono! En hondureño, enviscua, la poen y al área. ¡Se queda la saga del deportivo a esa prisa! ¡Anticipa a Kevener! Llega cara a cara con Dani Cabezazo espectacular al centro izquierdo Imposible para el rabo del 6 Y... Hola, hola a todo el mundo Hola y adiós Santricho, dígame por qué y para comencemos Gémer Gutiérrez la cara de Cabezazo En minuto 4 de esta segunda parte 2-1, gana la liga Cristian Sandoval Pacheco Comentario Café Rey La bebida de los tijos doble M La clase suicida del día La está dando Justin Campos Por mi madre Que es un golazo Gémer Gutiérrez otra vez Lo repito Por mi madre Que es un golazo Gool Feliz Poliz Gool ¡Gol! 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 Liga, 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 Liga Deportiva, acuérense, 3, 3, 3, el Deportivo Soprisa, 1.